Sí, yo, un tema que te quería consultar, Marcos, te traspaso mi idea visual. Yo hablamos de, o se habla de dinero, y yo siempre me acuerdo de cuando yo, como era pequeño, me gustaban mucho los tebeos, había aquella figura del tío Gilito, del pato Donald, que tenía un gran edificio lleno de monedas, y el tío Gilito se bañaba en estas monedas. Entonces, mi idea infantil, es decir, este dinero que hablan, cada día hablan, y yo me pierdo, porque ya los billones, sean americanos, sean europeos, los millardos, es ceros y ceros y ceros y ceros, dólares, euros, digo, aquí hay mucho dinero. Pero no sé ver este edificio lleno de monedas de oro, del dinero, porque digo, ¿realmente dónde está este dinero? ¿Está en Fornox? ¿Está en un cajón? ¿O dónde está el dinero? ¿O es que no existe la deuda? ¿O es que no existe? Pues mira, el dinero efectivamente ocurre que no existe. No existe. Nosotros tenemos una concepción del dinero que tiene mucho que ver con la evolución histórica que ha tenido el uso de las distintas cosas que hemos utilizado como dinero. Pero realmente el dinero no existe. El dinero es una anotación en cuenta en los bancos. Vamos a ver. ¿Qué es el dinero? Mira, el dinero no es ni más ni menos que riqueza producida no consumida. Mira, cuando alguien genera una riqueza, una fin X, la riqueza X, evidentemente lo que ha generado no satisface todas sus necesidades. Llámale el... vamos a ponernos en producto, ¿eh? Somos artesanos, somos artesanos y lo que nos dedicamos es hacer botijos. Hombre, vamos a ver. En el momento en que tú tienes un botijo en tu casa, ya no necesitas más botijos. Pero cada botijo que tú haces es, 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 es riqueza que produce. Entonces, si tú necesitas otras cosas, por ejemplo, alimento, pues tú al que tiene alimento le cambiarás tus botijos por esos alimentos. ¿De acuerdo? Y ahí se producirá un trueque. Pero puede, puede, pero puede ocurrir, puede ocurrir que, eh... Ese, 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 ese intercambio, ese intercambio, en lugar de tú cambiar un producto por otro, puedas cambiarlo por algo, un producto, digamos, comodín. Algo que todo el mundo aprecie, algo que todo el mundo quiera, y algo que todo el mundo esté dispuesto a cambiarte por algo que tú necesitas. Entonces, seguíamos con el, con el ejemplo de los botijos. Bueno, pues si, si cuando yo entrego los botijos, se lo entrego a alguien que produce camisa, pero yo ya tengo camisa. No quiero que me dé una camisa. Pero a cambio de mis botijos, me da una pepita de oro. Pues hombre, yo tengo, yo tengo algo que sé, que no tiene valor en sí mismo. No tiene valor en sí mismo. El oro no tiene valor en sí mismo. No tiene valor en sí mismo porque ni se come, ni se bebe, ni te quita el frío en invierno. Pero sí que todo el mundo le atribuye, no tiene valor, pero sí se le atribuye por su escasez, por lo bonito que es. Porque a quien, a quien se cuelga un, algo de oro, le da prestigio social. Y entonces todo el mundo quiere tener una pepita de oro para colgársela. Para demostrar su estatus, para demostrar, o sea, es una cosa, es una cosa que todo el mundo quiere y todo el mundo, y todo el mundo está dispuesto a cambiarla. Por lo que tú necesites. No necesitas una camisa, pero a lo mejor sí que necesitas una sandalia. Pues el de la sandalia seguro que a cambio de la pepita de oro está dispuesto a dártela. Bien, esa pepita de oro es el dinero, pero no es que tenga valor por sí mismo. Es que es un instrumento que la riqueza que tú produces y no has consumido, pueda movilizarla en un momento u otro. Si a ti por lo que tú produces te dan una pepita de oro, tú esa pepita de oro es riqueza producida, no consumida. Vamos a ver, tú necesitas la pepita de oro para conservar el valor de la riqueza que has producido y todavía no has consumido. Si estás en una fase muy primitiva de la evolución, sí que la necesitas porque necesitas algo material que valga por sí mismo para poder hacer el intercambio. Pero en una sociedad evolucionada, ese papel lo hacen los bancos. Los bancos simple y llanamente lo que hacen es anotarte, hacer una anotación de la riqueza que tú has producido y no has consumido. Ojo que cuando decimos que el dinero no es nada, porque no es nada, es una mera anotación en la cuenta de un banco. No significa que el hecho de que no sea nada no valga o que lo pueda tener cualquiera. Es que cuando decimos, es que cuando decimos, es que le han dado a la maquinita de hacer billetes. Coño, parece que luego salen con un helicóptero y tiran los billetes desde el aire al que lo coja. No, mire usted, quien tiene dinero lo tiene por una razón muy seria, muy seria, muy seria. Y lo tiene por una razón muy importante. Quien tiene dinero es porque ha generado riqueza y no ha consumido esa riqueza. No la ha cambiado por otro bien para consumir. Ha generado riqueza y no la ha consumido. Bien, fíjate bien, fíjate bien. Vamos a separarnos un poquito de producir bienes, productos y servicios. Vamos a situarnos ya en un momento actual, hoy. Hoy. Vamos a ver. Tú te tiras trabajando todo el mes y tú todo el mes estás produciendo riqueza para el que te emplea. Todo el mes has estado produciendo riqueza. Y esa riqueza que tú has estado produciendo durante todo el mes no la has consumido. De hecho, es que todavía no te han pagado. Esa riqueza, esa riqueza que tú produces para quien te emplea, a final de mes, pumba, te abona la nómina en el banco. Tú has estado produciendo riqueza para el que te emplea todo el mes y tú no has consumido esa riqueza. Llega al final de mes y tú te encuentras con una anotación en el banco. Tú, eso que corresponde a tu sueldo, lo tienes porque has trabajado, lo tienes porque has producido riqueza. No lo tienes, no lo tienes a voleo, al azar. ¿Y qué es? Nada. Una anotación en tu cuenta. Una anotación en tu cuenta. Te están llevando, te están llevando la cuenta de toda la riqueza. Lo que tú tienes depositado en el banco es toda la riqueza que tú has generado y no has consumido. Y ahora, y ahora, resulta que tú vas y te compras unos zapatos. ¿Sabes? Hablando de hoy. Y pagas con tu tarjeta. Ahí no se mueve nada. Ahí no, ni pepita de oro, ni billete de banco, ni nada. Es un impulso electrónico por el cual tu banco te hace una anotación en cuenta y te resta el importe. Y el banco del que te ha vendido el zapato hace una anotación en cuenta y le suma el importe del valor de los zapatos. Ese es el dinero. Una anotación en cuenta. Los bancos te llevan la cuenta de la riqueza que cada cual ha producido y no ha consumido. Y cuando efectivamente la consume, efectivamente uno u otro consume, pues hace las anotaciones correspondientes. No se necesita ni billetes, ni se necesitan pepitas de oro. Ni tiene que estar respaldado el dinero que tú tienes por el oro, por un patrón oro. Está respaldado por tu trabajo. Es que tu trabajo ha creado riqueza a tu empleador. Está respaldado por tu propio trabajo. Entonces, ¿cómo se genera el dinero? El dinero se genera por el crédito. ¿Cuánto dinero hay en un sistema? En un sistema, el dinero que hay es la suma, por simplificar, cuidado, por simplificar que la cuestión es más compleja, es más técnica, pero no varía, no varía, no varía en esencia el concepto, ni varía en esencia la explicación. ¿Cómo se sabe cuánto dinero hay en un sistema? Simple y llanamente, sumando los depósitos en los bancos. El dinero que hay depositado en los bancos, es el dinero que hay. Dice, hombre, ¿y los billetes? Pues mire usted, los billetes son la calderilla del sistema. Es, en proporción, lo que menos. Y de los billetes que hay en circulación, fijaros bien, lo que tú ingresas en el banco, lo que duerme en las cajas de los bancos, no es dinero. No es dinero por una sencilla razón, porque cada día que pasa, al final del día, al Banco de España, al Banco de España se le da la suma de los depósitos. Tú no puedes contar, tú no puedes contar como dinero, lo que hay depositado en la cuenta, y el dinero que hay en caja, los billetes que hay en la caja, porque entonces lo estás duplicando. Los billetes que entran en la caja, no son dinero. Si tú ingresas mil, por una ventanilla, esos mil aparecerán anotados en tu cuenta. Si al final del día, se cuenta por los depósitos, por las anotaciones en cuenta de los depósitos, tú no puedes contar otra vez los mil, los mil que hay como billete, en la caja del banco, por los duplicas. Así que fíjate, del concepto de dinero, ¿qué es dinero? Los depósitos en los bancos. La anotación, la suma total de los depósitos en los bancos. No es dinero el efectivo que hay en la caja, porque lo duplicaría. ¿Qué dinero hay en manos de los particulares? O sea, que eso sí es dinero. Lo que está en manos de los particulares sí es dinero. ¿Qué es lo que hay en manos de los particulares? Pues todo lo que está emitido, menos el saldo en caja de los bancos. Eso está en manos de los particulares. Se sabe perfectamente qué cantidad de dinero hay en manos de los particulares. Entonces, nosotros identificamos, identificamos, identificamos como dinero, pues identificamos esas pepitas de oro, esas monedas de oro, porque claro, en un momento primitivo, esa riqueza producida y no consumida, había que representarla en algo que tuviera valor y que fuera aceptado por todo el mundo. Pues en un primer momento eran las monedas, preciosas o no preciosas, es decir, el oro, la plata, el bronce. ¿Por qué? Porque eso es algo que aprecia todo el mundo, eso es algo que todo el mundo quiere tener. Pero no porque ese sea el dinero, sino porque hay que tener un instrumento eficiente que todo el mundo acepte y que todo el mundo quiera. Repito, el oro no tiene valor en sí mismo, ni te quita el hambre, ni te quita la sed, ni te cubre, ni te quita el frío en invierno. Es un valor atribuido. Pero fijaros bien que cuando llegué, en el descubrimiento de América, en el descubrimiento de América, los indígenas se hacían, no sé, les llamaba muchísimo la atención. Ese afán que tenían los españoles por el oro, que estaban dispuestos a cualquier cosa por conseguir oro. Y ellos se lo cambiaban, pues por cuentas de cristal, por espejos, por cascabeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le atribuían ningún valor. Porque atribuir valor al oro, incluso valor monetario al oro, eso viene impuesto por un desarrollo cultural en el que efectivamente se utiliza el oro como instrumento y tal y que cual, y se le atribuye ese valor monetario. Es un valor atribuido. El oro no tiene en sí mismo. Claro, conforme va evolucionando, sobre todo, en la Edad Media, ¿qué es lo que ocurre? Hombre, porque en la Edad Media, donde se intercambiaban productos y servicios, donde se realizaba el comercio, eran las ferias. Entonces, las ferias era donde se reunían mercaderes, comerciantes y demás, para intercambiar bienes, productos y servicios, vender, comprar lo que necesitaban, vender lo que tenían, etcétera, etcétera. Y ahí acudían también los banqueros. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Hombre, pues que para hacer negocios tenías que llevar, tenías que llevar monedas. Pero llevar monedas, en aquellos tiempos, con aquellos caminos, y con aquellas circunstancias, era peligrosísimo. Porque es que los asaltos y los ladrones estaban a la orden del día. Entonces, corría un peligro enorme. Y tenía todas las posibilidades del mundo de perder ese dinero que transportaba. ¿Qué pasa entonces? Pues que los banqueros que sí acuden a esas ferias, lo que hacen es sustituir la moneda metálica por documentos escritos, por documentos escritos en papel en la que se incorpora la capacidad o el derecho a que se pague una determinada cantidad en un determinado sitio al portador de ese documento. que ya el comerciante no tiene que moverse de un lado a otro con moneda metálica. Le basta moverse con documentos. Ese documento lo que recoge es su capacidad de compra. Lo que recoge ese documento es parte de su riqueza generada y no consumida. ese documento se acaba convirtiendo en el billete de banco. Pero veréis que lo que responde a todo esto es la riqueza que se genera. No no el que esté respaldado no respaldado porque al final dice no los billetes respaldados por el patrón oro si no si no hace falta que no hace falta. Simplemente con llevar bien correctamente como lo hacen los bancos es que no lo pueden llevar de otra manera. Las anotaciones de qué es lo que tiene ya está ya está ya está si es que ese es el dinero ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que ahora vamos que como todas las cosas y como todas las cosas humanas tienen su segunda parte o tienen su parte tal. Pasa pasa que claro en su momento quien daba valor o sea quien quien daba garantía a los billetes emitidos era era el gobierno era el Estado. Pasa pasa que el gobierno y el Estado para mantener su 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 guerra y para atender a los gastos a los gastos que tenía que hacer y demás pedía deudas o sea se endeudaba pedía dinero ¿verdad? y se endeudaba pasa que esa deuda emitida se puede monetarizar cuidado ya empezamos es decir mientras el dinero y el crédito se corresponde a riqueza generada no consumida que se intercambia entre uno y otro el sistema simple y llanamente se encuentra en equilibrio es decir el dinero es un resultado lógico de ese comercio de esa producción de ese intercambio y está y está en equilibrio porque nadie pide un préstamo para nada nadie pide un préstamo para quemar el dinero pide un préstamo para comprar un coche y el que le vende el coche lo vuelve a ingresar en el banco ¿me explico? entonces ahí hay un equilibrio entre el que hace el coche el que y tú que te lo compras porque te lo compras con un dinero que te has ganado porque has creado tu riqueza para el que te emplea etcétera etcétera hay una lógica hay una lógica interna en todo esto pero claro cuando se mete el Estado monetariza la deuda ve que es fácil emitir emitir billetes que es realmente darse más crédito darse más crédito a sí mismo sin generar riqueza ninguna amigo mío entonces puedes crear fenómenos de inflación de hiperinflación y entonces sí que el dinero ya es fantasma y el dinero es un fraude y el dinero entonces sí que se puede decir que el dinero es un fraude pero cuando se trastoca su verdadera naturaleza mientras se mantiene en su naturaleza el dinero es nada sólo una anotación en cuenta y no es ningún fraude porque responde a riqueza generada y no consumida no sé si esto es muy obstruzo o se llega a entender perfecto ahí me ha quedado perfecto ya dan ganas de esperar a junio a que llegue tu nuevo libro leerle presentarlo exactamente tendremos materia de que hablar y tendremos una conferencia un tal que grabar sí eso sí un comentario último porque llevamos mucho rato y me sabe mal abusar de de Marcos y es un poco el concepto de ahorro en el en el concepto cultural como pudo ser en la edad media o en la o en bueno ya en los principios de la edad moderna con esta diferencia que siempre los expertos de televisión y otros medios y redes estos expertos de de máster específico en experto comentan sobre la diferencia entre el ahorro protestante o y y la diferencia en esta falta de espíritu comercial en el mundo católico ¿qué quieres? Alfonso ¿qué quieres que te que te comente? dime ¿en qué sentido? esta diferencia que se explica que los protestantes ahorran mucho los luteranos ahorran mucho trabajan mucho y en cambio los los católicos no ahorramos no trabajamos los otros son los que tienen éxito hasta ahí aquel famoso que dijo que nos equivocamos de Dios un poco un comentario sobre el tema este del ahorro en realidad para poderte comprar un coche o el ahorro para tener mucho dinero no mira en realidad en realidad no se trata no se trata yo creo que no que no que no se trata de eso que eso es una genera una generalización yo creo que esto va más esto va más en orden en orden a a la a la teoría de Max Weber y a su libro sobre el espíritu del capitalismo o sea la ética protestante y el espíritu del capitalismo en el que desarrolla en el que desarrolla como la ética protestante incide en el nacimiento o contribuye al nacimiento del 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 capitalismo ¿por qué? mirad pasa una cosa pasa una cosa el protestantismo primero el protestantismo y sobre todo el puritanismo y el calvinismo y todas estas y todas estas versiones ¿estamos? parten parten de la base de que de que el hombre no se salva por sus actos el hombre no se salva por sus acciones sino que el hombre se salva por la gracia de Dios por tanto está predeterminado o sea está predestinado está predestinado a salvarse según la voluntad de Dios ¿eh? pero claro todo esto todo esto crea una mecánica crea una cultura que se desarrolla de la siguiente manera vamos a ver en primer lugar para los protestantes y para los puritanos solo se salvan muy pocos ¿eh? no se salvan muchos se salvan un número muy determinado y muy y muy y muy pequeño y solo se salvan los santos ¿eh? solo se salvan los santos claro fíjate desde nuestro punto de vista como católico dice hombre vamos a ver si hagas lo que hagas tú no te vas a salvar pues mira Ancha Castilla verás tú aquí a pasarnoslo bien hombre aquí a pasarnoslo bien no nos vamos a sacrificar a ver si te vas a pasar toda la vida sacrificado y luego para nada que nada que no pues estás tú predestinado porque no te estás predestinado entonces Ancha Castilla no fijaros bien fijaros bien sin embargo un protestante lo que piensa es lo siguiente yo no sé si me voy a salvar o no yo no sé si soy elegido de Dios para salvarme o no lo soy pero si sé que se salvan los santos entonces cuidado si se salvan los santos yo me tengo que comportar mi comportamiento debe ser como el de los santos es decir yo tengo que tener una vida austera yo tengo que tener una vida una vida entregada a la gloria de Dios en el sentido de que debo de trabajar todo lo que pueda por la gracia de Dios estamos y no caer en vicios no caer en dispendios no caer en frivolidades es decir ser una persona seria amigo o suena o suena esto a calvinismo a comportamiento puritano y demás claro si tú quieres vamos a ver tú no sabes si te vas a salvar pero amigo si tú no tienes un comportamiento de santo tú no te comportas como los santos es seguro que no te vas a salvar y el comportamiento significa vivir con mucha mesura con mucha virtud trabajando muchísimo y gastando muy poco amigo que se genera cuando tú trabajas muchísimo y gastas muy poco hombre es mucho ahorro vale pero en quienes además tienen un comercio tienen una industria actúan en la economía como empresarios lo que tú estás generando es capital lo que tú estás generando es capital y ahí es donde está esa raíz del protestantismo a la hora de la generación de capitales y a la hora del nacimiento del capitalismo que es lo que analiza Max Weber y que es la explicación tal y como yo la he entendido que os propongo y os paso entonces claro por eso por eso para los protestantes la riqueza es una manifestación de la virtud que es una cosa que a los católicos nos llama mucho la atención siempre nos llama es una manifestación de la virtud claro porque además es un signo de que Dios te distingue acepta y bendice tu trabajo y bendice tu opción de vida y bendice lo que estás haciendo así que la riqueza es una manifestación de virtud porque es la consecuencia de una vida austera y de la vida de un santo no sé si era esto Alfonso sí vale por eso se hicieron ricos los los protestantes no claro es que hay una acumulación de capital constante claro que sí pero que luego se guardaron los bancos y lo usaron otros que no eran tan protestantes o no eran tan religiosos va a echar Castilla es que la riqueza tiene mucha pertiente y una de ellas es la financiera que en fin bueno con la que me he ganado la vida toda la toda la vida algo sé de ellos he vivido eso 40 años mhm mmh mhm Gracias por ver el video.